Holandes Un gran salón Un gran salón Un gran salón De las 24,30 Vamos verla Sí La entrada está en el barrio. y ¡Suscríbete al canal! 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 pero, ¿qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Oh, sí. Entonces, si es tu primera vez, porque cuando es tu primera vez, te dicen que hay un rafo en la mañana, y un café con nosotros, y estaría aquí a 10 a.m., y es solo una hora y media de presentación, y así, te dicen, ¿qué es lo que se llama? Entonces, te dicen, ¿qué es mi rafo? Entonces, te dicen que te damos $50 para cualquier cosa, puedes usar para la extorsión, para las actividades, porque te ofrez un montón de actividades, hay un libro de actividades que puedes hacer, tú puedes ir a la rev, tú puedes ir a las massas, tú puedes ir a las montañas, tú puedes ir a las montañas, tú puedes ir a la rev, tú puedes ir a la rev, tú puedes ir a la rev, y luego, entonces, tú puedes ir a la rev, 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 tú puedes ir a la rev. Y yo, yo, tú ves que te hagan, porque tienen una habitación privada y hay un montón de gente con tablas de tablas y cada persona que está vendiendo a la presentación no 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 pero no 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 we spent 4 horas almost bought this $500 vacation package and the thing that made us leave was the time and we did not go to the pool i'm like bro the sun is out right now i hate the cold i'm like can we come back I wish someone would've fucking told me About that About what? He's telling me not to tell you guys about what happened to us About how we spent like 4 hours yesterday You said You think they just want to hear you talk And I said Explaining so they don't have to go through that It's kind of raining But he said it's not going to be raining over there Este es otro hotel Y también tiene un poco de agua para tu agua I know Esto es Gisab Esto es scary Un poco de agua Un poco de agua Un poco de agua Un poco de agua No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.